El maestro... El maestro... ¿Por qué me lo pego de las estrellas? ¿Por qué se niega a aceptar la más bella? ¿Por qué me lo pego de todo el mundo todo a ti? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué me quieres? Tú no hay más Y tú y las tardes cada vez que me he perdido Voy despejando de todo lo demás ¿Por qué me lo pego de estos ojos que me dicen que me aman? ¿Por qué me parece que me siento de mi amor? ¡Por qué me parezca? ¿Por qué me parece que me siento de mi amor? ¿Por qué me parece que me siento de mi amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!